Continuamos ahora con los avances en la reconstrucción del norte, cuyas cifras fueron destacadas por el ministro de vivienda Javier Piqué. En su balance resalta la entrega de más de 6.000 casas para las familias damnificadas. A la fecha 6.900 casas ya fueron entregadas y otras 2.000 se encuentran en construcción. El ministro de vivienda Javier Piqué del Pozo señaló que la meta para finales de este año es culminar y entregar 20.000 viviendas a los damnificados por el niño costero. Informó la decisión del gobierno de ampliar el catastro de damnificados. El gobierno ha encomendado a COFOPRI dándole los recursos para que evalúe a 14.000 personas más de las que están en Dicito Limón. Son 3 millones que se han transferido a COFOPRI para eso. De ahí esperamos que alrededor de algo más de 3.000 califiquen. Se prevé que para el 2019 estarían cubiertas todas las demandas y entregadas a la totalidad de damnificados sus nuevas viviendas. Tenemos 500 en zona rural que ya están en construcción y se van a entregar este año. Y las 6.000 que faltan en zona rural ya estamos comenzando a hacer las convocatorias para el próximo año terminarlas. El titular de vivienda también se pronunció sobre el bono Mi Alquiler. Este programa buscará beneficiar a 10.000 familias en su primer año. Tendrá un tope de 500 soles y estará dirigido solo a personas de bajos recursos. Su aprobación se hará en paralelo con otra norma que permitirá desalojar de la vivienda a la persona que no cumpla con los pagos. Si no paga habrá un procedimiento expeditivo vía notario y vía juez de paz. Estos son los últimos ajustes que estamos haciendo para que en muy poco tiempo la persona pueda recuperar su inmueble. El bono Mi Alquiler está en evaluación y debe ser discutido a nivel de grupo de viceministros. Luego pasará al Consejo de Ministros y de ser aprobado, el proyecto de ley será enviado al Congreso. El ministro de Vivienda dio estos detalles durante la inauguración de la novena edición de la Feria Inmobiliaria Perú. Un evento que ofrecerá más de 20.000 opciones de vivienda desde el 23 al 26 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey Club en Surco.